Hola amigos, ¿qué tal? Seáis todos muy bienvenidos una vez más aquí a mi canal a Sencillamente a mi manera. Muchas gracias por estar ahí. En esta ocasión quiero enseñaros dos cremas nuevas que yo he comprado en el supermercado Mercadona. Una es esta Antiedad, Antiedad más Silanol, que es de la marca como os digo de Deliplus y esta que es de la marca Sisvela. Yo no sé si anteriormente Mercadona tenía estas cremas o no, lo desconozco porque la verdad no voy mucho tampoco a Mercadona, pero el otro día fui, las vi, no las había visto yo, no las había visto anteriormente, creo que son relativamente nuevas, que las ha traído hace poco Mercadona, creo yo. Pero bueno, me llamaron la atención por el nombre, por el precio también, me parece que una son 4 euros y la otra 5 euros, digo bueno, pues me la voy a llevar a ver qué tal, a ver si a mi piel le va bien o que no, porque no por el hecho de ser baratas una crema tiene por qué ser mala, ¿eh? Eso, esa es mi opinión. Entonces, bueno, las tengo aquí, las he probado, llevo ya probándolas dos semanas de 15-18 días y voy a contaros mi experiencia muy personal sobre estas dos cremas en concreto, una de día y otra de noche. Mi experiencia muy personal, nada más, ¿eh? A ver, pues voy a empezar por la crema esta, que es Sisvela Cosmetics y bueno, dice que es revitalizante, regeneradora, RNA y DNA. Son de 50 mililitros y dice que regenera, hidrata, reestructura y reafirma. Perdonad, pero estáis oyendo roncar a mi perrita, ¿eh? Que está aquí conmigo en el salón. Bueno, esto es lo que dice, regenera, hidrata, reestructura y reafirma. Esta crema yo me la aplico de noche, ¿eh? Yo en concreto me la aplico de noche, además no tiene protección solar, como indica aquí, sin SPF, o sea, no tiene protección solar, con lo cual yo me he dicho, me la voy a emplear para por la noche, porque creo que será mejor. Y además, como dice que reestructura la piel y la revitaliza, pues yo creo que es mejor aplicarla de noche. Bueno, yo en mi caso lo he hecho de noche. Mirad, dice que crema facial anti edad revitalizante reestructuradora con ácido ribonucleico RNA y ácido desosinribonucleico DNA y sin protección solar. Bueno, ¿qué más dice? Modo de empleo, bueno, pues aplicar el rostro limpio, bueno, pues de día y de noche. Esa dice que es de día y de noche, pero bueno, yo la empleo de noche, ¿eh? Mi experiencia, que yo os voy a decir, va a ser en cuanto a la noche. ¿Qué más? Pon aquí, dice crema regeneradora, rejuvenecedora, que combate las arrugas y los signos de la edad. Reafirma el cutis dejando la piel tersa y luminosa, indicada para todo tipo de pieles, con flacidez, arrugas y falta de luminosidad. Revitaliza desde las capas más profundas de la dermis, alta concentración de principios activos. Bueno, vamos a ver, vuelvo a insistir, os voy a dar mi opinión personal sobre el efecto que ha hecho en mi piel y sobre todo esto que dice de los principios activos y tal y cual. Bueno, esto que dice de que tiene ácido ribonucleico y ácido desosinribonucleico, porque tiene un nombrecito de verdad un poquito raro y es la primera vez, la primera vez que yo los he oído, entonces, bueno, para mí es un poquito difícil ahora mismo pronunciarlo. Bueno, pues estos dos ácidos que tienen y por eso habla, dice que tiene alta concentración de principios activos, que me supongo que serán estos principios, estos dos ácidos. Bueno, pues esta alta concentración, alta concentración según ponen ellos aquí, bueno, pues no dice qué tanto por ciento de concentración tiene, yo lo he estado mirando aquí en los ingredientes y si ponen un montón de ingredientes aquí, que bueno, que esto solamente lo entienden ellos, pero lo que yo sí he estado mirando por todos sitios es qué cantidad de alta concentración de principios activos tiene, que como digo, que creo que son estos dos ácidos, ¿no? ¿Qué es lo que pone aquí? Porque otra cosa no pone, que lleva estos dos ácidos. Vale, vale, pues venga, no tiene, no dice que, qué concentración, qué tanto por ciento de concentración tan alta como dice que tiene. Bueno, pues como no dice nada de eso, pues la verdad es que, bueno, lo voy a dejar así, no, mi opinión es que deja un poquito que desea, ¿no? Debería de poner qué tanto por ciento tiene de esa alta concentración de esos principios activos, no lo pone. Bueno, dice que hace todas estas cosas, combate la fracidez, etcétera, etcétera, rejuvenecedora, regeneradora, muy bien, vale, pues eso es lo que dice. Mi opinión, me lo aplico de noche, no está nada mal, se absorbe bien, se aplica bien, la verdad, se extiende bien, no hay ningún problema tampoco, deja un pelín de grasa, pero tampoco demasiada, por eso, como dice, que se puede aplicar de día y de noche, yo con esa pequeña película de grasa que deja, bueno, pues como yo tengo la piel mixta, pues por eso, por la noche, por el día, no me la doy, ¿eh? He optado por dármela por la noche, se absorbe bien, la verdad, en eso tampoco hay problema, y bueno, yo en los 17 o 18 días que llevo probándola, no está nada mal, ¿eh? para el precio que tiene, la calidad, bueno, la verdad, tengo que decir que yo, en una escala del 1 al 10, le voy a dar un 6, ¿por qué? Pues porque, como ya siempre os he dicho, mi piel es mixta tirando a madura, y necesito principios activos concretos, y principios activos que estos dos me vienen muy bien a mí, estos dos principios activos, pero que no sé qué cantidad de principios activos tienen, entonces, si me estoy poniendo un 1% de cada uno de estos dos principios activos, pues la verdad que no me hace nada, o sea, para mí se queda corta, para mi piel se queda corta, una piel madura se queda corta con un principio activo de 1 o un 2%, como no lo pone, pues yo lo dudo, y ante la duda, pues digo que, bueno, pues que, para mí, vuelvo a insistir, se queda corta por mi tipo de piel, que ya necesita, pues eso, principios activos, pero que me digan qué tanto por ciento, ¿eh? y bueno, y que sean legales, y que digan que efectivamente lleva un 4, un 5, lleva un 6 o un 10, y que sea así, bueno, no está nada mal, ¿eh? vuelvo a decir, no está nada mal, podía estar mejor, pero para el precio que tiene, tampoco se puede pedir más, entonces, bueno, mi opinión, ahí está, ¿la recomiendo? sí, ¿eh? sobre todo, vuelvo a insistir, en pieles jóvenes y pieles que tampoco necesiten, pues eso, de principios activos, y si no, bueno, pues una crema, pues sencillita, que haga sus funciones, pero nada más, bueno, en cuanto a la crema, esta de antiedad, que dice que lleva, tiene 50 mililitros, cada una, ¿eh? también, mirad, 50 mililitros, esta antiedad, mirad, esta viene también, es una, un tarrito muy majo, el que lleva, también hay que decirlo, así ovaladito, bueno, es muy majo, crema facial, antiedad, colágeno, más silanol, vale, pues esta, ¿qué dice? yo esta me la aplico de día, ¿eh? ¿por qué? pues porque es muy ligera, se aplica muy bien, y se absorbe rápidamente, lo mismo de una cosa, que digo otra, esta sí que se absorbe rápidamente, ¿vale? aunque yo, como siempre os digo, yo todas las cremas, las aplico muy bien, me doy un pequeño masaje circulatorio, y linfático, pues para que la crema, se absorba más rápidamente, y penetre mejor, ¿eh? bueno, si queréis ver el vídeo que hice, sobre cómo me aplico yo las cremas, dándome este pequeño masaje, os lo dejo aquí arriba, a la derecha, para que lo veáis, esta sí que es de la marca del iplus, ¿eh? bueno, pues a ver, esta, ¿qué es lo que dice? pues esta dice, que es una crema antiedad, que combate los signos de envejecimiento, devolviéndole a la piel, juventud y firmeza, la piel queda más tersa, gracias al colágeno, que reafirma su estructura interna, y al silanol, que la repara, y la regenera, contiene filtros protectores, uva y UVB, aplicarla diario, sobre la piel limpia y seca, dando un ligero masaje, y evita el contorno de los ojos, bueno, eso es lo que se suele hacer, o lo que tenemos que hacer, ¿no? limpiarla muy bien y tonificarla, vale, dice que está atestado bajo control dermatológico y oftalmológico, bueno, deciros de esta, que efectivamente dice que tiene colágeno, y dice que tiene silanol, pero tampoco dice cuánto tanto por ciento tiene de uno y de otro, entonces sigo diciendo lo mismo que dio con todas las cremas, no me dice nada, a mí el que me diga que tenga colágeno, silanol, o vitamina E, o vitamina C, o ácido hialurónico, todo lo que ellos quieran decir y poner, que no dudo en absoluto, que esta crema en concreto lleve colágeno y silanol, que no lo dudo, no lo pongo en duda, en absoluto, pero hombre, por favor, que pongan que tanto por ciento, porque si es un 1 es un 1, si es un 5 es un 5, si es un 10 es un 10, que lo dudo que sea un 10, porque claro, una crema así de este precio, pues no puede llevar un principio activo con ese tanto por ciento, porque imposible, no podrían, creo yo, creo yo, pero bueno, pero hombre, decir qué tanto por ciento tiene, para que sepamos nosotros cuánto colágeno y cuánto silanol nos estamos aplicando en la piel, porque esto de ponerlo, sí, está muy bien, pero ¿y qué? entonces, bueno, pues yo ante esto, vale, yo la he probado y es lo que os digo, se absorbe muy bien, me gusta la textura, la deja la piel suavecita, o sea, me gusta, en general, me gusta, pero claro, vuelvo a deciros lo mismo, mi piel necesita, aparte de hidratación, pues esos principios activos, pero con un tanto por ciento adecuado, no sin saber qué tanto por ciento tiene, entonces, está bien la crema, no está mal, vuelvo a insistir, para pieles jóvenes, para pieles que solamente necesiten hidratación y demás, va bien, yo la veo muy bien, le daría, con una escala del 1 al 10, le daría un 7, para pieles jóvenes, jóvenes, normales, que necesiten eso, solamente hidratación como tal, independientemente de que diga que lleva colágeno y lleva silanol, vale, ¿qué más? yo para pieles grasas no la recomiendo, no la recomiendo porque aunque la verdad se absorbe muy bien, pero yo para pieles grasas, bajo mi experiencia, cuando ya la tuve yo grasa y tengo una hija también que tiene la piel grasa, deben de aplicarse cremas específicamente para pieles grasas, ese es mi consejo y bueno, mi opinión, bueno, pues este le daría un 7 para pieles normales, pieles jóvenes, no se puede decir, para mi piel, pues le doy un 5 y medio, que no está mal, para el precio que tiene, creo que no está nada mal, y vuelvo a insistir, en mi piel, que ya necesito, pues principios activos, necesito, pues más hidratación y bueno, y bueno, pues nada, esa es mi opinión sobre estas dos cremas, vuelvo a insistir, están bastante bien para el precio que tienen, se absorben bien, hacen su función, pero vuelvo a insistir, en mi piel se quedan cortas, yo necesito algo más, pero como digo siempre, las voy a aplicar, pues eso hasta el final, no las voy a tirar, ni muchísimo menos, porque bueno, no está nada mal, pero insisto, para ya pieles maduras, creo que necesitamos otros principios activos, y si es verdad que lleva colágeno y silanol, que vuelvo a decir, no lo dudo, por favor, indicar qué tanto por ciento, para saber cuánto nos estamos aplicando de esos principios activos, y de bueno, pues tanto, pues yo para mi piel, con esos principios activos, del 4, del 5, del 6, del 8, que dice que tienen, me va bien, con eso, me sobra, pues estupendamente, pues muy bien, ahora si yo digo, yo es que necesito un 15% de principios activos, de esto, y un 10 de esto, y un 15 del otro, bueno, pues se me queda corta, con lo cual, para qué, pero es que, en este, si no dicen cuánto, qué cantidad tiene, pues vuelvo a decir, yo como que, decir, no, yo concretamente, no me la compraría, para mi piel, insisto, pero que, vuelvo a repetir, no son malas cremas, están bastante bien, para el precio que tienen, muy bien, si tenéis una piel que no necesita mucho, por vuestra edad, por vuestro tipo de piel, estupendo, están muy bien, están muy bien, para mi piel, se quedan cortas, como siempre os digo, pues nada, esta es mi opinión, muy personal, sobre estas dos cremas, que en general, no está nada mal, para el precio que tienen, en general, os digo, bueno, se pueden comprar, y se pueden consumir, consumir en la cara, me refiero, y, bueno, probarla, si no lo habéis hecho, y, bueno, lo mejor es que lo probéis, independientemente, independientemente de que yo os diga una cosa u otra, lo mejor es cada uno, probarla en su piel, porque a mí, a lo mejor, no me hace el efecto que yo quiero, que yo necesito, y a vosotros sí, me entendéis, entonces yo, os digo siempre, probarlas, no perdéis nada, el precio es barato, y si os va bien, pues estupendo, independientemente de que, como yo os digo, a mí no me vaya lo bien que yo desearía, o lo bien que yo quiero, o lo que yo quiero realmente, en una crema para mi piel, pero, eso no quiere decir que para vosotros, para alguna de vosotros, de vosotras, pues os vaya muy bien, y digáis, pues es que a mí me va fabuloso, pues me alegro, solamente quiero daros mi opinión personal, venga, pues muchas gracias, si os ha sido de alguna utilidad, pues darle a me gusta, compartidlo si queréis, suscribiros si queréis, y nos vemos en el próximo vídeo, muchas gracias.